¡Qué lamentable que no pudimos disfrutar de la presencia de nuestra querida Shakira en estos premios tan esperados! Pero bueno, además de los ganadores, como sucede cada premiación, las alfombras rojas es uno de los momentos más importantes de la noche. Y en este momento tenemos el honor de estar en compañía de Luis Perdomo, uno de los diseñadores encargados de vestir a varias celebridades que asistieron. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, y no solo las celebridades, porque hoy tenemos que decir que hoy estamos vestidas de este gran diseñador venezolano. ¿Qué tal? Estos vestidos que nos ven hoy han sido productos de su imaginación y de su creatividad. No, muchísimas gracias a ustedes por lucir tan bellos mis trajes y estoy súper encantado. Ya vienen coordinaditos, ¿no? Los tres y como que lo hemos combinado. Él no fue a la prueba de vestuario. No fue a la prueba de vestuario. La próxima. A la próxima. Sí, pero para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer acerca de tu carrera, háblanos un poquito de tus inicios, de cómo incursionaste al mundo del amor. Bueno, como todos, yo nací con este don de la creatividad. Me fui a la capital en Venezuela, en Caracas, a desarrollar lo que era el diseño de moda. Y bueno, una carrera que me ha costado muchísimo, pero poco a poco he tenido la oportunidad de lograr muchos éxitos. Y sobre todo, pienso que cuando tú haces las cosas con amor, con pasión, te llegan las cosas cuando tienen que llegarte. Fíjate que yo siempre digo que las celebridades, que están hablando de los billboards, ellas son la tarjera de presentación de nosotros, los diseñadores y los estilistas. Y gracias a ellos, somos nosotros hoy en día diseñadores reconocidos. Fíjate que bueno, en Venezuela he vestido a muchísimas celebridades, animadoras, actrices. Y has participado también en muchísimos concursos de belleza como el Miss Venezuela, el reinado del café en Colombia. También has vestido a muchísimas mujeres ahí. Sí. Y a nivel internacional. Sí, he vestido a muchas celebridades a nivel internacional como Alicia Machado, Gabriela Spani. Gabriela Spani. Que es una amiga de hace mucho tiempo. He tenido de verdad el honor de tener muchas celebridades en mi currículum. Ahorita, dentro de muy poco, en los Emmys en Los Ángeles voy a vestir a María Alejandra Requena. Una periodista y presentadora venezolana. Sí, estoy súper contento porque bueno, son los que estamos hablando, son ustedes los que dan la cara por nosotros. Y ahora que estás hablando que bueno, vas a tener una representante de tu moda en los semi. ¿Cómo te sientes de estar ahora haciendo este crossover a los Estados Unidos? ¿Y qué tan difícil es hacerlo? Bueno, yo lo más difícil creo que es cuando tú no estás en tu casa, en tu país. Eso es lo más difícil. Porque cuando tú naces con este don de la creatividad, cada quien en lo que hace y cree en lo que hace, se le hace fácil el trabajo. Lo único difícil es eso. Mira, fíjate que estoy súper orgulloso, súper contento de que tanto trabajo que uno hace para lograr lo que quieres, ya por fin tú ves los resultados. Estoy súper contento. Tengo varias tiendas aliadas en Latinoamérica y en la página pueden ver toda la información. Hablemos de tendencias, por favor. Yo estoy feliz, Nachi, porque he sido una de las privilegiadas de estar vestida por Luis Perdomo en varias ocasiones, no solamente el día de hoy, sino que desde Venezuela también somos grandes amigos hace mucho tiempo y he tenido la oportunidad de llevar sus diseños. Cuéntame un poco sobre toda la tendencia que estás viendo ahorita, porque si bien, bueno, yo sé que tú vienes haciendo muchos estampados florales, que es lo que ahorita está en tendencia y en vanguardia en este año, pero ya tú lo vienes haciendo desde hace mucho tiempo. Fíjate que nosotros vamos a las ferias de las telas en Italia y ahí se ve lo que viene de tendencia, o sea, viene como dos años antes. Entonces tú creas tus colecciones y cuando ya llegan a la pasarela, ya llegan a las revistas, entonces tú vas viendo que todo el mundo como que se pone de acuerdo, los diseñadores a nivel mundial. Ay, mira, esta temporada son flores, otra temporada son animal print, en otras son colores de repente, colores fuertes, combinados, unos con otros. Las telas también son un punto de partida para lo que tú vas a mostrar como tu tendencia y está en ti, que eres el diseñador, ponerle el sello personal, porque todo va creado en este mundo. Y darle el uso que le quieras dar, ¿verdad? ¿Cuál sería la clave para vestir a la mujer latinoamericana? Que para muchos no es tan fácil por las curvas que tiene y, ¿no? Fíjate que lo más difícil para mí, para vestir a una latina, es que a las latinas les encanta estar apretadas. No es nada personal, no. Fíjate que eso no es elegante. Cuando tú ves en las alfombras rojas, ves tantas mujeres que quieren mostrar todo al mismo tiempo. Quieren mostrar el busto, quieren mostrar la pierna, quieren mostrar la espalda. Y cuando tú eres muy obvio, no es elegante. Yo siempre he dicho que es mejor tú verlo en el espejo, ver lo que te queda bien, ver lo que tú tienes que esconder y verte la proporción del cuerpo, porque tú puedes ver en las revistas, ay, me encanta este vestido de Oscar de la Renta y me lo voy a comprar, te lo vas a probar y no te queda bien. Se te ve espantoso. Exacto. De la moda lo que te acomoda, ¿no? Y la moda no le queda bien a todo el mundo. A todo el mundo, exactamente. Lo que está de moda no le queda bien a todo el mundo. Luis, por favor, rápidamente tus redes sociales para que todos los que nos están viendo ahorita podamos actir y llegar a ti. Luisperdomo.com.be en la página web y en Instagram, que es la que está más movida hoy en día, es Luis Perdomo Couture. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado.